Hoy tengo tiempo, tengo todo el tiempo del mundo, para pensar en nosotros, para pensar en ti y en mí. Bueno, muy buenos días. Siempre, siempre agradeciendo a ese Ser Supremo, a ese Dios Todopoderoso, y a usted por permitirnos entrar en su hogar. Es una extensión que tiene un poco aquí en la televisión, por medio del nuevo sistema que hay. Pero, con el cariño y el amor que siempre teníamos y tendremos en Arco TV Canal 12, y con todas las cualidades que tiene esta empresa de Arco TV Multimedios. Multimedios es una empresa que está creada con conocimiento, con dedicación, con profesionalismo, para el servicio de toda nuestra ciudadanía y nuestros televidentes por el circuito, el cual, pues, estamos con ustedes y le agradecemos de antemano la oportunidad que nos dan cada ocho días de estar con ustedes en Luz a la Esperanza, por medio de su servidor, Roilán Díaz Guerra, de Alcohólicos Anónimos. ¿Por qué soy de Alcohólicos Anónimos? Porque Alcohólicos Anónimos sí funciona, pero está en la fuerza, la voluntad de cada uno de los alcohólicos activos que siempre piensan que es la mejor vida que pueden tener, vivir ante el alcohol y no enfrentar la realidad de la vida. La vida, nuestro camino, nosotros mismos lo hacemos. Nosotros mismos decimos, ¿qué mal me está yendo? No es que nos esté yendo mal, lo estamos haciendo mal por nuestro mismo estado que tenemos en el alcoholismo. El alcohólico activo, el enfermo, como yo, como su servidor, que no conocía yo lo que era realmente nuestra enfermedad en el alcohol. A hoy le estoy dando gracias a Dios, que me hizo recapacitar para poder dirigirme a un grupo. Y con la voluntad del Señor, ahora ya cuento con, pues serán unos 27 años de haber dejado de tomar. Me quité, se los digo con toda sinceridad, lo que es ser cobarde. Porque ir y refugiarse en el alcohol, esto es cobardía. Porque se siente uno solo abandonado, pero nunca está uno solo. Todos estamos alrededor de la gente que es nuestra familia y que toma. Y todos estamos preocupados, menos el enfermo. El enfermo de alcohólicos anónimos es un privilegio de conocer a ese ser supremo. Y quitarnos de esa irresponsabilidad, de esa vagancia, de esa reunión en la cantina con alcohólicos activos. Enfermos mentales, por su propio criterio, su forma razón de vivir. Cuál es lo más cómodo, cuál es lo más ladinamente tiene uno ir a vivir las horas, las horas y las horas en una cantina. Donde se va a gastar, más de lo que se gana, si es que están trabajando. Pero si ya no están trabajando, ¿qué es lo que hacen? Tomar las cosas, el dinero de su casa, pedirlo prestado, que jamás será pagado. Y ser cobardes y no ponerle de frente a lo que le ha pasado. Dentro de la carrera, dentro de la profesión, dentro del trabajo, dentro del amor. Porque dicen, es que nadie me quiere. ¿Quién va a querer a un borracho, a un alcohólico activo? ¿Quién? Habrá muchas mujeres que nos han querido y que nos han dejado y nos han olvidado por nuestra manera de beber. Desgraciadamente es algo muy duro. Hoy estamos por terminar un mes más de este hermoso año 2016. Hoy es el último día, el día 30 de abril. Mañana empieza un año floreciente. Hoy estamos festejando, sobre todo, a todos los niños. Esos niños que debemos de cuidar. Nosotros como padres debemos de conducirlo. Saber con quién andan. Qué están haciendo, qué les preocupa, qué necesitan. Porque es culpa de los padres, de nosotros, como nuestros hijos se forman. Debemos de estar muy al pendiente de ellos. Los padres que tenemos hijos alcohólicos. Hijos que no han podido cambiar su sistema de vida por su inmadurez, por su cobardía, por su necedad. ¿Qué le podríamos nombrar a un alcohólico activo? Que en alguna ocasión, como alcohólico activo, ¿no te has puesto a pensar cuál es la razón por la que tomas? Y todos me dicen. Porque me gusta. ¿Por qué te gusta? Porque así me inicié, me ha gustado y sigo así. No, no hay un solo alcohólico activo que no llegue detrás la barra de la cantina por una decepción amorosa. Por un fracaso en la carrera. Por una falta de disciplina. Por una falta de criterio. Por una falta de razonamiento. Así somos todos los alcohólicos activos. Y Dios nos da a todos la oportunidad de enderezar nuestro camino. ¿Qué tristeza es para nosotros como padres tener alcohólicos activos en la familia? Y les pregunta uno, ¿por qué tomas? ¿Por qué estás viviendo? ¿Tienes tu carrera? ¿Tienes tu profesión? ¿Tienes tu trabajo? ¿Tienes tus amistades? ¿Tienes tu familia? ¿Tienes tu novia? Pero un trabajo, una novia, una familia, la perdemos los alcohólicos activos por nuestra culpa. ¿Por qué? Porque no hemos tenido la capacidad suficiente para analizar cuál es la culpa en nuestra vida de beber alcohol. ¿Cuál es la culpa de los padres por tener unos hijos alcohólicos activos? ¿Y cuál es la culpa del alcohólicos activos? Es no tener el valor suficiente, las agallas para responder a la enfermedad del alcoholismo por medio del trabajo. Por medio de pensar y hacer las cosas bien, no alay se van. ¿Cuántas, cuántas y cuántas novias tendrá un alcohólico activo? ¿Y cuántas y cuántas novias dejarán al alcohólico activo? ¿Por qué? Porque nadie puede vivir con ellos. Y se lo estoy diciendo yo, porque fui un alcohólico activo. En toda la extensión, bebía de todo. Todavía hace poco encontré a un amigo, que le doy gracias a Dios, que viva. Juntos con otros. Y me decía, ¿te acuerdas cuando tomabas dos cervezas al mismo tiempo? Sí, me acuerdo. Dice, nunca se me ha olvidado. Digo, ¿qué triste recuerdo tienes de mí? Porque es triste para mí que en lugar de otra cosa sea lo que te haya dejado algo de mí. Pero si lo sabes, a hoy ya no te tomo ni una sola copa. Ni de alcohol, ni de vino. ¿Y qué les puedo decir? Todavía a esta edad, con 27 años de ser un alcohólico anónimo, y ya no soy alcohólico anónimo, porque les sé y quiero demostrar a todos que el grupo de alcohólicos activos es algo que duele, que sufre uno mucho. Y que alcohólicos anónimos es la respuesta más grande a la presencia de ese ser supremo, de ese Dios todo. ¿Por qué le digo? Porque es la verdad. Y yo lo he vivido, y por eso los platico, como una catarsis. Como algo que yo viví. Y que ahora me arrepiento. Pero, todo en la vida es positivo. Vamos a ir a un corte y regresamos con ustedes. No se desespere. Todo lo encontrará con nosotros. Somos una tradición que cubre sus necesidades. Proveedora del médico. Visítenos y encontrará gran variedad de material para laboratorio. Artículos de farmacia, instrumental, aparatos ortopédicos y rehabilitación. Todo para su consultorio, sanatorio, escuelas y hospitales. Proveedora de aparatos ortopédicos y rehabilitación. Bueno, regresando nuevamente con ustedes y platicándoles. Lo que me recuerda ahorita que me quiso dar tos. Les decía que tengo tantos años y esta es una enfermedad. El alcohólico activo, cuando deja de beber, se vuelve un alcohólico anónimo. Y deja de beber. Pero el tiempo pasa. Y les voy a decir una cosa. En verdad les digo que yo soy un alcohólico anónimo. Que me he privado de una maldición. Pero eso es... ¿Será una maldición? Sí. El alcohólico puede ser una maldición que nosotros mismos le hemos creado. El alcohólico activo está actuando bajo los influjos del alcohol. Y bebe y le gusta. Y agrada cualquier tipo de bebida. A mí, en lo personal, después de haber dejado de beber tantos años, ahora que me platicaba ese amigo de cómo bebía la cerveza, se me antojó. Si se antoja el alcohol, pero la voluntad, la fuerza de voluntad, nos ha permitido dejar el alcohol. Pero lo tenemos enquistado. Sabemos que si volvemos a tomar, es fatal. Tan fatal como es un cáncer, como es un infarto, como es una diabetes. Y eso pues se puede controlar. Pero tiene que ser con uno mismo. En cambio, la diabetes. En cambio, el cáncer. Entonces, pues hay la forma de cómo curarse cuando hay tiempo. Cuando se detecta. Un alcohólico activo está detectada su enfermedad. Y sabemos hasta dónde va a llegar. Y él sabe hasta dónde va a llegar. Pero se vuelve un cobarde y se dedica a tomar. Porque no tiene la voluntad. De poder dejar por hoy. No he vivido. Perdón. No he vivido. No he vivido. Y me siento mejor. Vendrán tiempos mejores. Así me decían mis padrinos. En alcohólicos amónimos. Siempre, siempre, siempre piensa tú. En que por hoy no has vivido. Piensa que vendrán tiempos mejores. Habrá una nueva luz a la esperanza en tu camino. Y no hay mejor dicha que la que yo. Y todos los que estamos en Alcohólicos Anónimos. Estamos viviendo. Estamos viviendo en una tranquilidad. En una paz. En una alegría. En un mundo nuevo. Porque hemos dejado de beber. Y qué bonito es vivir sin el alcohol. Qué bonito es vivir con el razonamiento de uno mismo. Para poder encontrar la paz. Y el camino en la vida. Como dicen por ahí. Así me facilito. Ya le tocaba. Esa es la vida que le dio nuestro Señor. No. La vida nosotros mismos la hacemos. Cada quien creamos nuestra vida. Y buscamos el destino que tenemos. Y buscamos el destino que tenemos. Porque es lo que hemos encontrado. No. Lo que hemos hecho a través de la vida. Mi destino era este. No. El destino es la paz. La tranquilidad. De un bienestar. No social. No político. No nada. De nuestro alma. De nuestro ser. Porque hay gente. Muy humilde. Que. Es feliz. Más feliz. Quizás que yo. Sí. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta. De lo que es la verdad. Es el amor que Dios nos ha dado a todos nosotros. Y que todo el alcohólico activo la pierde. Sí. Porque no quiere ni al compañero en alcoholismo ni nada. Porque cuando ya no le da lo deja. Es el alcohólico activo. Y tú puedes estar con muchos amigos ahorita porque les invitas a beber. Estás con ellos. Pero va a llegar el momento en que ellos ya no van a estar contigo. Porque se han dejado. Han ido. Han razonado y han cambiado su vida. Sí. Y qué bonito es cambiar la vida. No nada más de uno. Que es lo bonito sentir la vida de uno. Y ver cómo se les brinda a los demás. Pero para eso necesitas tú primer brindártela a ti mismo. Quererte a ti mismo. Dejando de beber. Sí. Porque el beber no te va a regresar a una novia. El beber no te va a dejar un trabajo. El beber no te va a dejar tu profesión. En cambio deja de beber y verás cuántos caminos encontrarás libres, bonitos y hermosos en la vida. Decía uno. Uno nació para más. Para casarse, tener hijos y ser feliz. Y así es. Yo tengo mis hijos. Tengo a mi esposo. Tengo a mis nietos. Por cierto, les mando un feliz día del niño a todos. Tengo niños de todas las edades. Bendito sea Dios. Ya unos están terminando sus carreras. Otros las están empezando. Pero qué bonito es tener hijos cuando están disfrutando de la vida dentro del bienestar social. Sin tener esta triste enfermedad del alcoholismo. Y tú puedes cambiar, mi hermano. Y tú puedes cambiar, mi hermano. Nada más es que quieras. Nadie te puede llevar a la fuerza ni vas a cambiar si no razonas si vas por ti mismo a un grupo de alcohólicos anónimos. O si tienes la suficiencia, no puedes ni tampoco ir a un grupo de alcohólicos anónimos por tu propia voluntad. Piensa, hoy no voy a beber. Y así se pasarán los días. Tendrás unas dos semanas, tres semanas y vas a tener el instinto de regresar al alcohol y caes nuevamente. Y caerás nuevamente. Y cada día va a ser peor la forma como vas a beber hasta encontrarte en la calle, perder tono, hasta la razón. Ya no conocer ni tu casa, ni a tus hermanos, ni a tu familia. Sí. Eso es todo lo que produce el alcohol. Y dentro de eso hay principios. Dentro de un alcohólico activo es empezar a tomar lo que no es de uno o a vender lo que tiene uno y no a vender, a malbaratarlo. A dárselo al cantineo por una o dos copas. Si vale una cosa mil pesos, pues te va a dar unos doscientos pesos en alcohol y esas tabachiches te va a dar. Así es como vas a disfrutar de lo que has ganado con el sudor de tu frente y hoy lo tiras. Es triste. Y te lo digo porque yo lo viví. En mi vida de alcohólico activo nunca robé un centavo. Lo sudaba, me lo ganaba y me lo iba yo a malgastar. A ver si te lo puedo creer. Lo que es eso, ratero jamás. Lo que es ser de otro sexo más, tampoco. Todo lo más me podrás decir porque sí lo fui. Sí. Pero ahora soy otra persona. Y alguien decía, un gran amigo en una vez, por aquí tengo apuntado lo que él me puso. Y realmente siempre me gusta, ¿por qué? Me gusta leerlo. Porque es la verdad, yo soy una persona que no soy grato para mucha gente. Que fui lo peor. Que fui un borracho, un jugador, un mujeriego, un golpeador. Todo. Sí. Dice, Dios buscó de los más vil y menospreciados para avergonzar al mundo. Para que nadie se jacte del poder de Dios. Eso me dio un amigo. Y me llegó hasta el fondo y se lo digo a ustedes. Que Dios me ha permitido hablar de ese Ser Supremo, de ese Dios Todopoderoso. Que encontré, si he empezado conmigo. Pero en Alcohólicos Anónimos, nació este programa, Luz a la Esperanza. Y me lo dicen muchos. Todavía. ¿Has cambiado? Todavía no he cambiado. Porque tengo muchas fractancias, tengo muchas cosas. Que no las merezco. Y que Dios me las ha dado. Como te las puede dar a ti. La pura belleza de la vida. Como también la de nuestros patrocinadores. Vamos a ver un corte y regresamos con ellos. No se desespere. Todo lo encontrará con nosotros. Somos una tradición que cubre sus necesidades. Proveedora del médico. Así les decía. Regresando nuevamente. Y agradeciéndole a todos los patrocinadores y amigos. Y por qué no decirles a ustedes. Que empezando este mes de mayo. Proveedora del médico. A toda la persona que venga. Y hable de este programa que lo ha visto. Tendrá un 10% de descuento. En todo lo que ustedes necesiten. Nosotros estamos ubicados en la calle. De la avenida Francisco y Madero 506. Proveedora del médico. Es un negocio que nació dentro de la hermosa escuela de medicina. Que se encontraba nada menos donde era el hospital civil. Donde tendríamos grandes maestros. Tuvimos muy grandes maestros. Como catedráticos. Aquí estudiamos hasta el tercer año de medicina. Y luego nos íbamos a pagar a México. El cuarto y el quinto año. Y sabe usted. Que no nos hacían examen de admisión. Viene de la escuela de medicina de Pachuca. Todos nuestros papeles. Todos nos los recibían. Y estábamos inscritos. Qué bonito es llegar a una universidad autónoma de México. Presentar los papeles que lo acreditaban del primero, segundo y tercer año de medicina. Y había unos que se iban del segundo al tercer año. Y ya eran aceptados. Sin examen profesional. ¿Por qué? Porque era una escuela de medicina. Que sí funcionaba. Y les digo que funcionaba también como alcohólicos anónimos. Todos los que hemos salido, gracias a Dios, librados de esta enfermedad del alcoholismo. Es así de hermosa la carrera. Que hemos llevado en alcoholismo. El haber dejado el alcohol nos ha dado posesión. Reinstalación de nuestros trabajos. Reinstalación de la vida. Reinstalación de nuestros conceptos. De nuestros principios. Que emanan y emanaron de nuestros grandes maestros. Nuestros grandes catedráticos. De nuestros señores padres. Porque se preocupaba por sus hijos. Cada padre era bien. Reconocía bien a sus hijos. Los trataba. Los cuidaba. Y ahora. Pues todos los padres. Por el exceso de trabajo. Por lo que sea. Ustedes lo pueden saber. Por el estándar de vida de ahora. Hemos dejado abandonado a nuestros hijos. Al bienestar. Al bienestar. Pero que desgraciadamente. Pero que desgraciadamente dejan el hogar. Para poderse ir a trabajar. Para poder vivir actualmente. Como antes lo hacían nuestros padres. ¿Qué les puedo decir? Mi padre tuvo nueve hijos. Bueno, mi madre tuvo nueve hijos con mi padre. Todos fueron profesionistas. Unos de media cuchara como su servidor. Otros. Todos terminaron su carrera. Maestros. Licenciados. Médicos. Profesores. Pero los nueve tuvimos carrera. Gracias a Dios. Gracias a nuestros padres. Gracias. Pero nuestra madre. Pues. Siempre fue una señora esposa. Una señora madre. Una señora partera. Que trabajaba con mi padre. En su consultorio. Pero sí fue enfermera. Y partera. Titulada como mi padre. Pero no descuidó a ninguno de sus hijos. Ni a sus servidores. Porque aquí vi a mí. Y yo fui. Una oveja negra de esa familia. Pero gracias a Dios. Reconocí a tiempo. Quizás un poquito tarde. Pero dejé de beber. Tengo a mis hijos. Tengo a mi familia. Y pues. No. Estoy durmiendo en la calle. No. He muerto. Y sí he gozado de mucho. 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 La vida. Que Dios me ha permitido vivir. Al lado de mi esposa. De mis hijos. ¿Por qué? Porque me di la oportunidad de reconocer el error tan grande. Que era ese cáncer de beber y beber. Para ocultar mi verdadera realidad. Y le echaba yo el culpa a todos. Culpa a todos. Pero el único culpable era yo por no reconocer mis errores. Y tú puedes reconocer tus errores. Puedes rehacer tu vida. Porque cuantos alcohólicos activos. Como cuando yo era. Decía yo. No hay nada más hermoso. Que vivir. En el alcoholismo. Ver a ocultarnos. Nuestra coagadía. Nuestra irresponsabilidad. Para lo que éramos nosotros. Para lo que teníamos que hacer. Y todo eso. Pues. Yo que les puedo decir. Porque ya estoy aquí. Que ha sido una cruz para nuestra vida. Pues fue una cruz. Pero esa cruz. Ha sido divina. Porque. Me he encontrado. En un lugar. Donde podemos ver. Lo que es Dios. Lo que es lo que tenemos que hacer. Dar un diezmo. Hablar de lo infinitamente bueno. Que es ese ser supremo. Nuestro Dios todopoderoso. ¿Dejaremos de sufrir algún día? Tú vas a dejar de sufrir. El día que dejes de beber. Y que te dedicas a tu trabajo. A tu profesión. A tu familia. A ti mismo. Pero eso solamente es. Creyendo en Dios. Y creyendo en ti. Porque eres su imagen y semejanza. Con la libertad. El albedrío que tú tienes ahorita. Como alcohólico activo. ¿Alguien te ha dicho algo? ¿Alguien te ha detenido? ¿Te ha hablado? ¿Sí? Pero tú tienes la libertad de seguir. O no seguir en esto. Pero. Si piensas. Si analizas. Como yo pensé. Como muchos alcohólicos anónimos. Le da uno gracias a Dios. Por haber cambiado nuestra vida. Y no te digo que soy el único. Porque tú has de conocer. A siete, a diez. O a veinte. O veinticinco alcohólicos anónimos. Que han reencontrado su trabajo. Han reencontrado su profesión. Y. Ahora son dignos ciudadanos. Dignos padres de familia. ¿Sí? Y vemos. Que en la vida hay de todo. Pero habemos buenos y malos. Y los malos. Pues son como los alcohólicos antiguos. Son malos porque no tienen la capacidad suficiente. Para encontrar. Un trabajo y de vengarlo. Para poder cobrar lo que gana. Y muchos alcohólicos activos. De veras. Ya es. Y da vergüenza. Vivir. Como están viviendo en un trabajo. No ejerciendo su trabajo, su profesión como es. Por su misma embriaguez. Tú acuérdate de mí. Porque yo así lo viví. Así fui. Y hasta que cambié me di cuenta. Del error tan grande que estaba cometiendo. Por no quererme a mí mismo. Si no quiere uno a uno mismo. ¿Cómo va a querer a uno más? Dios te está dando a ti la oportunidad. Como a todos los seres. De que el amor es lo que nos ha enseñado. La bondad. La humildad. Que de eso me falta mucho. Amor. Sí. Lo tengo por mi Señor y Dios Padre. Por mis semejantes. Humildad. Esa vez se la tengo. ¿Por qué? Porque me ha enseñado también. Que en la vida hay de todo. Y el peor he sido yo. Porque no reconozco mucho de lo que Dios me da. Y le digo una cosa. Dios. Duplica lo que uno le dé a nuestros semejantes. Tú no importas a quién se lo des. Ni indagues tú. Suéltalo porque así es el amor de Dios. Dios a mí me ha dado todo ese amor. Y sabe. La clase de alimaña que soy. Sí. ¿Por qué? Porque me ha dejado una rezaga el alcoholismo. O porque así es mi manera de pensar. Pero tengo que cambiar para poder encontrar el cielo. Y eso es con la palabra del Señor. Que dejaremos de sufrir algún día. Sí. Sí vamos a dejar de sufrir para alcanzar el cielo. Para alcanzar la bondad de Dios. Y poder criarnos. Bajo esos. Mandamientos que son la ley de Dios. Dentro de estos mandamientos existe la ley de Dios. Vamos a un corte y regresamos con ustedes. Regresando nuevamente con ustedes. Y diciéndoles. Que en la vida el ser supremo Dios sopoderoso. Nos dio. Diez mandamientos. Nos dio. Un padre nuestro. Y un Dios de salve María. Y les voy a decir. Cualquier religión de la que sea. Está basada. En la palabra de Dios. Y mi Dios. Es tu Dios. Tu Dios. Es mi Dios. Y el Dios de todos. Es el Dios. Y el único. Ser supremo. Que existe. No en la tierra. En el mundo entero. Si. Y que privilegio tan grande nos ha dado el Señor. Que nos ha enseñado a vivir nuestra propia vida. Si. Seremos la gente más intelectual. Más grande. Los conocimientos del ser humano están llegando muy lejos. Ahorita como ustedes lo están viendo en su casa. Quizás llegará el momento que estemos sentados aquí. Pisemos un botón. Y nos traslademos a otra ciudad. Así como está. Ahorita es el medio de comunicación. Todo eso y más. Podrá suceder en el mundo. Habrá muchas cosas que tendremos que ver. O tendrán que ver. Pero el infinito poder de Dios. La mente más grande. Más de lo que ustedes quieren. Podrá semejarse así. En lo más mínimo al ser supremo. Todos los aparatos. Todas las técnicas. Todo lo que tenemos. Nada se puede comparar con la grandeza y el poder de Dios. Como el poder que tú vas a tener el día que digas. Por hoy no voy a beber. Que sostengas eso. No un día, no dos. No un mes, dos meses, tres meses. Toda una vida. Porque para mí he tenido una vida. Estoy viviendo toda una vida de hermosura. ¿Y en qué está basada? En ese ser supremo. Que nos dio diez mandamientos. Y que todas las religiones que existan. ¿Sí? Seamos de la religión que seamos. Nada más hay una. Que es la verdadera. Y que es la única. La que todos tenemos un solo Dios. Muchas cosas las hemos hecho nosotros los hombres como hombres. Ha habido muchas cosas. Pero el Dios será el único. Que existe y en que viviremos todas las religiones. Como también sus mandamientos. El primero, amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no jurarás el nombre de Dios en vano. El tercero, santificar las fiestas. El cuarto, honrar a nuestros padres. Honrar, querernos y respetarlos. El quinto, no matar. El sexto, no fornicar. El séptimo, no robar. El octavo, no levantar falsos testimonios ni mentir. El noveno, no desearás la mujer del prójimo. El décimo, no codiciar los dientes ajenos. ¿Sí? ¿Y qué fácil se pueden leer los diez mandamientos? Pero practicarlos, conocerlos, los conocemos. Sabemos qué debemos hacer, qué no debemos hacer. Y así como están estos diez mandamientos, están los doce pasos, las doce tradiciones de Alcohólicos Anónimos. La próxima semana, primeramente Dios, se las leeré y vamos a trabajar con esos doce pasos, esas doce tradiciones. Pero que estos mandamientos, todas las religiones, las conocen. Porque no hay otros mandamientos de ninguna otra iglesia que los haga. Ahora, si lo están haciendo o si están basados en los mandamientos de la ley de Dios, de nadie más. Nuestras leyes, nuestras leyes, nuestras leyes, los juzgados, en donde sea, están basados en estos diez mandamientos. Y no hay nada en el mundo que no esté basado bajo estos diez mandamientos del Señor. Que tendríamos que hacer, como lo hago cada que Dios me permite y que lo leo. El primero, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Tú has amado a Dios sobre todas las cosas? ¿Por qué yo? ¿Qué te puedo decir? ¿Lo he amado sobre todo eso? Sí. ¿Pero lo he respetado, lo he tenido? No, porque para eso necesitaríamos llevar al pie de la letra sus mandamientos. No jurarás el nombre de Dios en vano. ¿Qué les puedo decir que nunca lo he jurado en vano? Desgraciadamente sí, porque soy un ser humano y tengo derecho a fallar. Pero que he estado y he sido arrepentido y he querido ser arrepentido, que Dios me perdone, me escucha y me perdona. ¿Por qué? Porque el pecado más grande de la vida, el que tú crees, pidiéndole con amor y con verdad, Dios te perdonará y te enviará un camino nuevo. Y tú lo puedes sentir cuando digas, gracias Señor por esto. Cuando tú lo pides de corazón, lo vas a sentir en vida. Y no necesitas ver al Creador, porque el Señor siempre está aquí en todos nosotros. Y así cada pensamiento, cada mandamiento, lo vamos a ponernos a pensarnos. Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Sabes cuánto abarca ese amar a Dios sobre todas las cosas? Es amarte a ti mismo. Porque todas las cosas son las cosas. Pero tú eres la imagen y semejanza del Señor. Amarte a ti mismo para poder amar a los demás. Deja de beber para poder vivir. Quítate la actividad del alcohol. Encuéntrate el cambio en tu vida. Y es fácil porque Dios te está ayudando. Dios te va a ayudar el momento que tú quieras. Nada más piensa en Él. Ámalo, quiere, bendícelo. Y lo que quieras, Dios te escucha. Dios te habla. Dios te llamará y te dirá. Hijo, ¿qué no ves que estoy contigo? No, pero haz tu voluntad si tú quieres. Si no, cámbiala. Y tú como un alcohólico activo, puedes cambiar tu vida por una más bonita. Encontrarte en el camino de Dios para poder vivir feliz. Porque Dios a nadie le ha negado la felicidad. Tenemos muchas cosas como vivimos, como sufrimos. Pero a Dios no deja a nada ni a nadie sin que lo perdone cuando habla con verdadero amor. Como yo siempre, mi Señor, me acuerdo de ti, Padre mío, porque me has permitido cambiar mi manera de beber, carnar mi manera de actuar, de racional, de pensar, y pienso positivo en mí. Para poder pensar en ti y poder darle a lo demás, lo que deseamos. Yo como siempre, siempre he estado, pues en este programa, soy servidor a Fruilán Díaz Guerra. Y no tengo un año, ni un mes, ni cinco años. Tengo diez años de estar en este programa y en lo que era sonido cristal. Pero a la fecha, yo le doy gracias a Dios y los invito a que me acompañen en la forma como siempre despide este programa. Quiendo a que ustedes se unan a mí, porque cuando dos o más personas decimos el Padre nuestro, Dios nos escucha. Señor y Dios mío, escucha a todas las gentes que están a mi alrededor, que me escuchan, por medio de este programa, para que puedan poder ser dignos hijos tuyos y seguir adelante mientras que tú nos los permitas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que está usted en los cielos, santificado sea su nombre. Padre, venga a nosotros su reino, hágase Señor su voluntad así en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día, perdone nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos deje caer en tentación y líbrenos de todo mal. Amén. Dios te salve María y en aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, te pedimos que nos cubras con tu manto, para poder alcanzar la gracia y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y poder cumplir aquí en la tierra a lo que hemos sido elegidos, para poder alcanzar al cielo y vivir con todos nuestros seres queridos, nuestros familiares. También te pedimos por nuestros hermanos que se encuentran a tu lado, en lo particular por mi Señor Padre, mi Señora Madre, mis tres hermanos que son Alfonso, Ángel y mi hermana Toni. Y que a todos los que estamos aquí en la tierra nos ayudes a vivir bien y alcanzar tu voluntad para ser dignos hijos tuyos. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues, una semana más que se va del mes de abril y el mes de abril, pues tenemos la iniciación del día de mañana, de la primavera, sentir lo que es mayo, lo que es los días que festejamos, que encontramos, un primero de mayo, un tres de mayo, verdad, el día de la Santa Cruz, un cinco de mayo, la revolución de Puebla, cinco de mayo, la batalla de Puebla, el diez de mayo, la forma como honramos y veneramos a nuestras madres que tú nos has permitido aquí en la tierra para poder vivir en paz. Y la más hermosa vida de la paz es la tranquilidad en todos los hogares. Los quieran a sus hijos, quieran ser ustedes mismos y bríndenle a todo el ser que está a su lado para poder encontrar la gloria y la paz y la tranquilidad que Dios me da en estos momentos para poder dirigirme a ustedes. Nos vemos la próxima semana, si Dios nos lo permite. Y gracias, gracias por permitir a sus mujeres. Hasta la próxima. ¡Gracias!